Estamos ya aquí en la entrevista con el senador Fernando Torres Graciano del Partido de Acción Nacional. Muchos temas en el Senado de la República. Fernando, gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Pues igualmente, sí, efectivamente, ha habido mucha actividad en estas últimas semanas, pero creo que algunos temas positivos, otros temas no tanto, pero con mucho gusto estar aquí. Bueno, uno importante y relativamente próximo en el tiempo fue la designación ayer del nuevo Ombudsman Nacional, es presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se convirtió en todo un tema de la agenda nacional. Bueno, la importancia que tiene el cargo en sí, el papel que había hecho Plasencia, que fue muy polémico, pero sobre todo por la situación que vive el país. Fernando. Sí, sin duda, yo creo que como nunca antes, el nombramiento del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos no había generado nunca tanta expectativa respecto a quién pudiera ser, porque, como bien dices, venimos de una situación en el país complicada, el tema de los normalistas, pero muchos otros temas en diferentes... La playa. Los Derechos Humanos han estado desde hace rato en la parte central de la agenda. Y por otro lado, también, pues la misma actuación de Raúl Plasencia, el anterior presidente de la Comisión, y la necesidad que hay, y que en eso se coincidía con muchos expertos, de hacer una transformación respecto a la legislación y a cómo viene trabajando el tema de derechos humanos. Entonces, esto nos llevaba a que la decisión, pues, fuera una decisión que fuera, sí acertada respecto a de quién, pero también con el mayor consenso posible. No fue sencillo, hubo todo un procedimiento donde se convocó a diferentes instituciones, hicieron una convocatoria abierta para que participaran quienes tenían interés. Hubo mucha gente con un perfil, con una experiencia en derechos humanos importante, y no era sencilla la decisión. Sin embargo, creo que la decisión que ayer tomamos de Luis Raúl González Pérez, que era el abogado general de la UNAM, un hombre que ha trabajado entre la Comisión de Derechos Humanos y la UNAM, que tiene una carrera de conocimiento, pues, técnico muy sólida, fue el último fiscal que le tocó cerrar el caso de Luis Donaldo Colosio, pero también fue integrante de la propia Comisión de Derechos Humanos desde su fundación. Y entonces creo que le avala su trayectoria, su carrera, su solidez técnica, y nos parece que también, y eso esperamos de él, porque fue algo que se le comentó, tuvimos la posibilidad de invitarlo a que platicara con nosotros en el grupo parlamentario, y algo que quedó muy claro fue su independencia respecto a los gobiernos. Y no me refiero al gobierno federal, me refiero a los gobiernos, a los estatales, a los municipales en general, porque creemos que, si bien, como él lo decía, debe haber, sí, coordinación, debe de haber comunicación con el poder como tal, pero sí una autonomía, una independencia, sobre todo a la hora de emitir recomendaciones. Y bueno, se nos ha convertido en un órgano muy caro la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya tiene un presupuesto, creo que ninguna homóloga en otro país latinoamericano gasta lo que gasta esta. Es la más cara, más de mil millones de pesos anuales. Para los resultados que estaba dando hasta ahora con Raúl Plasencia, si dejaba mucho que desear. Está marcada una agenda. Esto también repercutirá en, bueno, hay una modificación legal ya constitucional con respecto al tema, ¿no? Sí, sí, se hablaba respecto a de cómo se puede hacer una especie de observatorio de los derechos humanos, con mayor participación social, y que el Consejo no fuera un Consejo de Adorno. Bueno, y los organismos en los estados, porque bueno, quizás Guanajuato, ahí más o menos andan delibrando con sus asegúnes en las diferentes etapas que ha vivido la Procuraduría Estatal, pero debe haber estados donde el gobernador tiene al Procurador de los Derechos Humanos como un empleado más, como ocurría con los órganos electorales. Sin duda y controlados, en la mayoría de los estados incluso aparecen como una dependencia del gobierno, y a la hora de pagarle la nómina al Procurador de los Derechos Humanos, o presidente, como se llame, según en cada estado, aparece como dependencia adscrita a alguna otra dependencia de los gobiernos estatales. Desde el momento que no tienen la autonomía presupuestal, pues evidentemente no tienen ninguna otra posibilidad de autonomía si los tienen controlados con el presupuesto. Entonces, sí creo que ahí también se requiere una reforma amplia que permita que esa autonomía no solamente esté en lo nacional, sino también en los estados. Yo, lamentablemente, hay temas que volvemos a federalizar porque en los estados se han generado pequeños cotos de poder. Oye, y quisiera pasar a… bueno, son varios los temas que tengo que tratarte, pero uno central, antes de pasar a temas locales, todavía que tiene que ver con el ámbito nacional, esta propuesta que hizo el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, de un sistema nacional anticorrupción, que hay que recordar que es un pendiente del Pacto por México, estaba en los 95 puntos del Pacto por México, y de la… incluso de las promesas de campaña Enrique Peña Nieto, como que un poco el PAN ahora recoge la bandera, pero ocurre justo antes de que estalle un escándalo mayúsculo como lo es el de la Casa del Presidente, que más allá de su costo y de lo que gane la esposa del Presidente como artista, pues tiene que ver con el hecho de la aparición de una empresa ahí, contratista, beneficiaria de obras públicas federales y estatales en el Estado de México. ¿Cómo ves el marco amplio para realmente entrarle al tema, al tema pendiente históricamente de la corrupción en México? Mira, la suspicacia nos llegó al grupo cuando tuvimos nuestra reunión de planeación, cuando inició este periodo, incluso en esa reunión estuvo todavía el dirigente Gustavo Madero, se planteó el tema de que tendríamos que trabajar y avanzar en materia de combate a la corrupción. Había una preocupación en ese momento que decíamos, bueno, va a venir ya a la aplicación material de la reforma en telecomunicaciones, de la reforma energética, se van a licitar grandes contratos por diferentes temas y rubros en materia de energía y pues bueno, era el momento oportuno para que pudieran aparecer nuevos millonarios en este país y que si no metíamos controles, entonces esas reformas estructurales y que tanto se decía que se necesitaban en este país, se podrían convertir también en una oportunidad para grandes corrupciones. De ahí nace la inquietud y fue cuando se define que nuestro tema tendría que ser el tema de una propuesta de combate a la corrupción, se armó un grupo de trabajo con diputados, senadores, estuvimos trabajando por varias semanas, finalmente terminamos y cerramos esta propuesta, primero en materia constitucional, que tiene que ver con articular a todas las dependencias que hoy tienen una responsabilidad de una u otra forma en el combate de la corrupción y hablamos de la Secretaría de la Función Pública, donde decimos nosotros no que no desaparezca como lo propuso el gobierno, hay que fortalecerla, pero que sea una secretaría responsable de emitir criterios, de prevenir, de sancionar administrativamente y quitarle toda la parte penal y entonces en la penal crear la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, un fiscal anticorrupción que sea el responsable de perseguir el delito como tal. ¿Existe un ahorita dependiente de la Procuraduría de Justicia? Lo vamos a nombrar ahora, la propuesta es que ahora se nombre independiente y lo va a nombrar el Senado por dos terceras partes para que tenga autonomía e independencia del actual Procurador y del Ejecutivo. Y ahí mismo la participación del IFAI, la participación de la Autoridad Superior de la Federación, donde la propuesta es modificarle sus facultades para que tengan posibilidades de hacer auditorías no a toro pasado ni en un programa anual, sino en el momento de auditorías contingentes, en el momento que está la ejecución de la obra, etcétera. Y este sistema articulado realmente pueda llegar al combate a la corrupción. Un tema central, o sea, las evidencias de riqueza. O sea, cuando dices esto, lo que estamos diciendo al presidente, con todo el sueldo del sexenio completo paga esto, ¿no? Y que ocurre muy comúnmente. Esto, Hacienda puede supervisarlo, la información se tiene, ¿no? No, no sabíamos qué iba a pasar esto cuando apuntemos esto. Pero ahora que estamos viendo y, ah, se junta con una preocupación, punto de acuerdo, que subió el PAN también para pedirle al presidente la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes al Senado. Estuvo ahí, se le cuestionó de manera muy fuerte y finalmente terminó saliendo de la comparecencia. El jueves de la semana pasada, por la noche, estaban anunciando que cancelaban la licitación. Yo creo que ya tenían información de la casa y casualmente la casa, la empresa, era la empresa que estaba participando en la convocatoria por el tren. Sí. Sin duda que ya está... Había consultas de información sobre el tema de la propia Carmen Aristegui y su equipo de trabajo. Sí, ya empezaba el rumor. Y entonces, la cancelación de esta convocatoria, de esta licitación, pues no fue casual. Yo creo que hay todavía muchas más cosas que no han salido y por eso prefirieron cancelar todo antes de que se diera a conocer. Pues yo, lo que nos parece a nosotros, una corrupción galopante en este nuevo sexenio, donde, insisto, parece que la idea es, pues, volver a hacer nuevos ricos en este país o nuevos millonarios de un día para otro con estos temas de licitaciones que, pues, como el de la sistema de llaves para pasar el peaje en las carreteras, que también una sola persona ganó. Y con muchas obras públicas, donde hoy los ganadores de las obras públicas importantes o son del Estado de México o son del Estado de Hidalgo, casualmente, ¿no? Entonces, esto te habla de que sí urge meter controles y regular el tema del combate a la corrupción y participación ciudadana, porque de otra forma va a ser muy complicado y, sobre todo, que el gobierno federal ya también deje de hacerle, sobre todo el partido que gobierna, el PRI, el propio Enrique Peña Nieto, de decir solamente en el discurso que están de acuerdo con el tema del combate a la corrupción, pero en los hechos no avanzamos. Ellos siempre le han dicho que están de acuerdo, fue propuesta campaña, pero en los hechos no se hace nada. Te voy a decir una pregunta que hay que hacer. Lo van a discutir los partidos, en las cámaras, el tema. Y ustedes están en la bronca de los moches, el pan, ¿no? Nadie ha dicho esta boca es mía, al interior del Partido de Acción Nacional, sobre estas acusaciones. Más bien, ¿ha habido justificaciones? El discurso normal es, no nos han probado nada, como si eso fuera justificatorio. Está el tema del PRD. Oye, el PRD está complicado, con un asunto todavía más grave que el de los moches, que es la posibilidad de haber utilizado dinero proveniente de la delincuencia organizada, por lo menos en Guerrero, para hacer campañas a gobernador, para hacer campañas incluso quizás a la dirigencia nacional del propio partido, ¿no? Bueno, y el PRI ya no se diga. Y acusaciones fuertes que hizo un compañero Alejandro Encina, ¿no? De delincuencia y demás. Bueno, pero esos tres partidos políticos, más el verde que tiene lo suyo también, ¿no? Son los que van a discutir el sistema nacional de anticorrupción. ¿Qué garantías tendríamos los ciudadanos de que se van a ver ustedes también críticamente y poder decirnos, a ver, sí estamos preocupados por esto, no todos somos iguales, pero queremos meterle mano en serio y ya no nos vamos a cuidar los unos a los otros? Mira, por lo pronto, en la propuesta que construimos y se presentó como iniciativa, participó de manera muy activa y las propuestas fue a través de consultas que le hicimos a personajes que son expertos en el tema. Te estoy hablando de la institución, la red por la rendición de cuentas que dirige Mauricio Merino, te estoy hablando de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional y de algunos de sus académicos, del IMCO, de diferentes instituciones académicas que nos hicieron llegar sus propuestas y que en función de ello fue como conformamos esta propuesta y que además hemos dicho que queremos invitarlos en el transcurso de la discusión del dictamen para que sea un poquito el garante de que no estamos trampeando a la hora de poner la letra chiquita los temas y que sí realmente sea una propuesta de ley de avanzada que realmente esté con los mejores estándares internacionales y que realmente corresponda a una voluntad que todo el mundo ha manifestado, insisto, en el diálogo y en el discurso, pero que tendremos que daría una muestra clara. Por parte del PAN está dado el paso sin duda que nosotros ganamos más si realmente lo hacemos en serio que si seguimos con esta situación vergonzante de que si los moches un día y que si hay los escándalos de corrupción. El PAN pierde mucho, ya ha perdido mucho. Hay una empresa, ahí vemos fotos de Carlos Medina, Miguel Márquez y Justino Arriega con esta empresa que cobra el 10% por bajar recursos. Bueno, y siguió pasando. Ahora se volvió a repartir en el presupuesto una parte que va a quedar la discreción para que los legisladores puedan apoyar. Digo, en el fondo pareciera que está bien que hagan algo por el distrito, que puedan influir para destinar recursos. Entonces, ahora que va a haber reelección, ¿no? Claro, claro. Porque además hay reelección tanto de alcaldes como de diputados. Los diputados van a tener que esperar, pero sí nos parece que entonces sí tendría que haber un control mucho más eficiente en ese tema. Y quien más puede ganar es el PAN, así como que el que más perdió con los campos de corrupción. ¿El PAN en serio con la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción? Sí, y yo veo también una parte del PRD convencida de ello. Al menos en el Senado hemos platicado con Alejandro Encinas, hemos platicado con Ross Peter, con algunos de los que están metidos en el tema, y sí los veo también convencidos de entrar en serio. Porque la Iglesia les ha planteado que ya no aguanta más, los empresarios lo han dicho, ya no se diga la población en general. Bueno, voy a un tema local ahora, ¿te parece? Claro que sí. El asunto del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Estamos estrenando un nuevo Consejo General del Instituto, hay una renovación ahí. Se ha dicho mucho que, bueno, pues se trata de corregir cosas, que en Guanajuato el Instituto estaba muy cargado al PAN, digo, era un señalamiento. Y de pronto vemos que la primera preocupación que tienen los nuevos integrantes de este Consejo son sus propios salarios. ¿Cómo están viendo esto? Era una preocupación que nosotros siempre tuvimos cuando tú pones a funcionarios y no a consejeros ciudadanos, es decir, personas que de ello viven y que no tienen nada de mal. Te lo pregunto porque el PAN fue el gran impulsor de esta reforma electoral, ¿no? Sí, a nivel nacional. Yo en lo personal me opuse siempre porque creía que volviera a centralizar el tema electoral. Pero yo creo que cuando esta figura del ciudadano consejero a un funcionario electoral cambia, que no tiene nada de malo que vivan de su sueldo y de... pero entonces ya pareciera que la prioridad es eso. Y entonces por eso se buscaba mucho mantener a personas que vinieran de la iniciativa privada, que tuvieran otro tema de vida y que solamente esto fuera una parte, pues desde algún punto de vista sonorífico, que les permitiera participar. Es lamentable que siendo profesionales, porque muchos de ellos conocen y saben del tema, han estado ahí mucho tiempo en el órgano electoral, hayan llegado inmediatamente con esa decisión. Creo que fue un mal cálculo desde el punto de vista profesional para ellos en principio, porque fue una mala carta de presentación. Y desde el punto de vista político, porque finalmente también creo que es un órgano que, aunque muchos no lo quieran reconocer, pues es político, ¿no? Político-partista, pero sí es político. Y creo que se equivocaron en esta primera decisión. Me parece que debieron de haber dado primero muestra de que podían y que lo hacían mejor que los anteriores, para después plantear un incremento de sueldo. Y eso lo iban a demostrar hasta que pasara el primer proceso electoral. Y creo que les ganó ahí la ambición de subirse el sueldo inmediatamente. ¿Cierran con qué en el Senado? Pues con este tema de anticorrupción, pero también con muchos temas de carácter. ¿Entraría ya como iniciativa? Ya están dictaminándose y la idea es que en diciembre estemos cerrando el tema, por lo menos en la propuesta del modelo constitucional. ¿Le están planteando al presidente que aclare el tema de la casa? Sí. En cuestiones políticas. Eso es en cuanto a la parte legislativa nuestra prioridad, por lo menos para el PAN. Hay otros temas que son, si no legislativos, sí muy importantes para el país. El tema de la casa que se le está planteando, porque además hay una petición que se le hizo desde que presentó aquella famosa declaración patrimonial, donde aparecían varios terrenos que aparentemente todos habían sido donaciones y regalos. Y dice, bueno, pues qué suerte tiene, que todo el mundo le regala. Y se le pidió que presentara su declaración patrimonial y no lo ha hecho. Han sido exhortos. Entonces, el tema de la casa nos obliga a seguir insistiendo, y ya no solamente por lo que estamos viendo de él en particular, sino de toda su familia y de gente cercana a él. Y por otro lado, pues el tema de Guerrero. Traemos otro tema ahí muy importante, que también es de carácter político, que presentó Javier Corral el día de ayer, y que tiene que ver con el gobernador de Chihuahua, que apareció como socio de un banco ahí en Chihuahua, que primero lo negó, luego no le quedó más que reconocerlo, y que aparentemente también es un gran escándalo de corrupción en Chihuahua. Sigue el tema de seguridad. La frontera norte se ha complicado mucho. Compañeros, senadores, han presentado ya también diferentes puntos de acuerdo, porque pareciera que en la opinión pública se acabó el tema de delincuencia organizada, de narcotráfico. De acuerdo, no se tranquiliza. Pero en el discurso oficial me refiero, no, dejaron de hablar de narcotráfico, de delincuencia organizada, pero esto sigue con mucha fuerza en la norte, bueno, y ya no más en la norte, también en el centro, en Guerrero, en Jalisco. Y entonces creo que va a seguir siendo las próximas semanas, pues, semanas con mucha carga política, con mucha carga y actividad desde ese punto de vista, pues, de denuncia. Muy bien. Pues no te tardes tanto en regresar, para que no se componen los temas. Aquí estaremos, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. El senador Fernando Torres Graciano, hay que seguir, desde luego podríamos seguir platicando otro buen rato, pero tenemos otros temas, hay que dejar algunos para los próximos días. Yo voy a una pausa.